¡Hombre prudente! Significa tu nombre, San Carlos. Amados hermanos en Cristo Jesús, paz y bien a todos y a cada uno de ustedes, invitarles para el 4 de noviembre, la solemnidad memoria de San Carlos Borromeo en la parroquia, San Carlos Borromeo que lleva el mismo nombre. A las 5 y media de la mañana, el Santo Rosario, a las 6 de la mañana, la Santa Misa, seguidamente a las 9 de la mañana, Santa Misa y confirmas. A las 4 de la tarde, la Hora Santa, un encuentro muy especial con Jesús sacramentado y a las 5 de la tarde, la Santa Misa. Todas las celebraciones en honor a San Carlos Borromeo. San Carlos Borromeo, ruega por nosotros. Están todos cordialmente invitados. ¡Hombre prudente! Significa tu nombre, San Carlos. DCú boss, comprar por nosotros, estarás en acuerdo con Jesús caramba para el Zoom. ¡Hombre prudente! Significa tu nombre, San Carlos. ¡Hombre prudente! Significa tu nombre, San Francisco. Madras bargainazione con Jesús e podrían corilo penales. ¡Hombre prudente! Significa tu nombre, San Carlos Borromeo que lleva 5 horas a las 5 de la mañana, ку bijas a la vez, setup como Jesús acus estimated que escuchar una cosa definida cont eight.